La Pachanga La Pachanga La Pachanga Y que viva la fiesta Que vivan los tacos birria Y las margaritas Siga La Pachanga En redes sociales Y triunfa en la vida Ok Señoras y señores La semana pasada Nosotros grabamos aquí Un podcast En donde se formó La verdadera trifulca Y yo Digo la verdadera trifulca Es Easy Splash Mandándole Y Majador Mandándole caliente A A Bimbo A Y a Otras dos figuras Que hablaremos de ellos En breve Hoy Para dejar las cuentas claras Y para hablar De Riñas con Figuras De la talla de Lugar La L Jun El All Star Este Jova Cartoon Que lo vi mandando caliente Se encuentra Y quiero que recibamos Verdad Con un fuerte aplauso A True Walkers Juanmi Y también Gaby Y OVNI Ok Juanmi El episodio De la semana pasada Obviamente Va a haber Un combate Me siento medio extraño Pero en verdad De momento Yo estaba sentado aquí Y dije Esto es casi lucha libre Yo siento que estos Pueden pelear Gente no le digan Lucha libre chicos Porque estás vaqueándome A Playmaker Con lo de Con lo de lucha libre Y yo tampoco estoy Muy de acuerdo Con lo de que Esa es lucha libre Pero es que Hay Una Sensación Un poquito Combativa Específicamente En Easy Splash Definitivamente Definitivamente Yo lo comparo más Con la UFC Comparo más con UFC Ok Digo Y lo hemos visto Con sangre de verdad Este tipo Yo estaba hablando Con Con Idle Ahorita Y Idle me pregunta Pero él Ese tipo Es un habla mierda Y yo Si pero El habla mierda No es un habla mierda En redes Él va a tu cancha Y te va a hablar mierda A ti Si si Él se mete a roncar Sin importar En donde está metido Comparando La cultura De Puerto Rico Del basque de calle De Puerto Rico Con la cultura Que tú ves En otros contenidos De jugadores Que han venido Para acá O de otros contenidos Sabemos que Hay un español Que hace también Basque de calle Que quiqueó un montón Con el contenidazo De De La perla Y le sorprendió Que esto estaba lleno De miles de personas ¿Cuán más intenso O menos intenso Es aquí? Bueno Pues gracias a Pues a Easy Splash Gracias a él Pues yo pienso Que él lo está llevando A un nivel Que nunca se había visto En el streetball O sea A ese nivel De De fogosidad Quizás Pues en verdad Que no lo había visto No sé Corríeme si tan mal Pero el contenido De Nick Breeze Quizás no era A ese calibre Sí Bueno Quizás Bueno Yo estoy seguro Que principal Eso es un súper complement Pero Pero si lo está llevando A un nivel Más allá En verdad yo pienso Que no es planeado Así como la lucha libre Pero A la vez que tú planeas La guerrilla Como que tú dices Ah voy para tal lado Y saben que hay cámara Que va a ser un contenido No se va a salir Más de ahí De pelear De darse puño Y eso Porque tú estabas avisando Pero Tú no puedes ir a un caserío Un ejemplo Si nadie a mí me conoce Y yo voy a un caserío Y no puedo roncarle A la gente así Porque me van a meter ¿Me entiendes? Que no es como lucha libre Pero Como que se La gente sabe Que no se puede cruzar una línea ¿Me entiendes? Claro Porque el punto O sea Lo que dice Play al principio Es que obviamente pues Sí se llega a un acuerdo Hablamos al principio Claro Pero Eso no quita el hecho De que si yo voy Y te meto la bola Y te ronco Tú te vas a encojonar Porque es que hay gente mirando Hay gente mirando Y tú vas a querer contestarme Igual de encojonado So Ahí no hay nada de montado Ahí es lo que pasa Claro En verdad yo me encojoné Claro En verdad yo te encojoné a ti Exactamente ¿Qué es lo más encojonado Que tú has estado? Acho mano Lo más encojonado que yo he estado Yo creo que fue Esa primera vez Que nos dieron 3-0 en Olmiguero Como teníamos Toda la fanática de Encontra Pues en verdad Estaban gozando Estaban gozando Y por eso Que la gente goza Cuando te dan un tapón Algo así Que esperen ese contenido Olmiguero By the way Jugaron Ya ese juego pasó Ese juego Todavía no ha salido De las redes Pero sí Al momento de este Porque eso ya pasó ¿Cuándo sale eso? Sale como en una semana y media Una semana y media Que eso va a estar bien interesante Que hay muchos modos Si no hay uno en PR Yo tengo que estar Ok By the way Para los que desconocen Porque nosotros Hemos celebrado mucho A Bebote A Gabi A Juanmi Pero Aquí tenemos Esta figura Ovni Que es No hay Supuestamente Digo yo obviamente Si yo me meto en esa cancha Papi Yo Parto a todo el mundo Pero que Lo que se dice Es que en PR No hay uno que te pueda Gardear No hay uno que me pueda defender ¿Por qué? ¿Cuál es tu gran Estrategia O cuál es tu habilidad De moverte Papi El atletismo físico El brinco Y yo también ronco Obviamente no faltan Del respeto como esta gente Pero Yo voy para encima ¿Me entiendes? Yo también La psicología Si Orni ha traído Le ha traído Ese La roncaera sana A tu decir Roncaera sana Y el tipo Papi Ya tú sabes No se deja meter las cabras de nadie Y va para encima siempre Y ya pienso Que cuando ronca Pues vaquea Lo que ronca ¿Me entiendes? Ajá Yo soy un tipo que ronca Pero que estoy duro Tú te buscas los comentarios En las redes sociales La gente sabe que yo Meto bola El que me ronca Le voy a meter bola Y me entiendes No como el pana El pana va para allá Roncala 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 Y no hay highlight De que mete bola Ni nada ¿Me entiendes? Los highlight Son de los otros Aquí hay un video En donde hay una roncaera Con Jun Entiendo que Jun Está sentado No sé si es que Él estaba sentado En los bleachers O él estaba Era parte del juego Y en este momento Estaba sentado Eso fue Eso fue Él era parte del juego Y estaba sentado Ok Y de momento Él te grita Él no la mete Papá Él no la mete Escuchen Obviamente Ah tú le diste Todas son para él No me voy a roncar Así Si me que no la mete ¿Cómo va a hacer falta El más respeto así? Y sabes que Jun como que juega Sí Jun está duro Pero cuando él quiera Jugamos de nuevo ¿Cómo? Que me avise Que me avise Que juguemos de nuevo Pero aquí Él comentó Mira lo que comentó aquí Sube el crossover Que te di charlatán Y me di un crossover Porque yo soy real Me di un crossover Que ¿Me entiendes? El panal está duro Lo hace bien Y Lugar ¿Tú has jugado contra Lugar? No jugo con él Pero lo vi Y el video está La media está duro Hermano Me impresionó No es que me impresionó Es que un poco me muerdo Porque yo digo Ah cacho cabrón Eres lindo Tienes la carrera musical Súper mega prendida Ah también vas a jugar Vasquez Rasca bicho Se ve medio loquito jugando Pero la me Pero juega Así como Benny Que se ve como medio visorioco Pero cuando tú juegas con él Bueno pero Benny juega más Que Lugar Bueno Benny se ve más visorioco Que Lugar Pero hace sus cosas Lo que pasa es que sabe Impactar el juego Cuando te digo visorioco Es que como que no tiene flow De que juega bien duro Tú lo ves y tú dices Ese tiene que ser un loco Pero juegan bien A su manera Raro No bonito Y que es lo que tú dijiste Juega visorioco pero que Pero tiene su manera De impactar el juego Como que impacta Sabe donde Sabe en donde estar parado Para coger los rebotes Y hacer daño al otro equipo Sabe como hacer daño Benny Es que lo odio cabrón Me encojona tanto que diga eso Y él va a ser el factor X Aunque Benny esta vez Pues no vamos a jugar En contra de nada Pero él va a ser el factor X Para ganar Lizzy Splash Porque me entiendes Es un tipo que va a machar El fútbol de él Ok En un equipo En donde está Bimbo Bimbo Calmoda Filiberto Rivera Benny 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 Ok Pero también en ese equipo están Hooper's Next Door Y Only Way Is Up Que son dos jugadores Me entiendes Que meten la bola Entonces el rascabicho De Benny Benny Es el factor que va a hacer El cambio ¿Tú crees? Sí porque Nosotros sabemos que Hooper va a meter sus triples Only Way Is Up Va a tener sus puntos Bimbo Calmoda es Bimbo Calmoda Filiberto Rivera es Filiberto Rivera Pero Benny Benny Siempre lo cuentan They count him out Como hicimos en La Perla Como que nosotros No esperábamos Y el más daño Con todos los jugadores Que habían en La Perla Si Benny Benny No llega a estar ese día Nosotros les dábamos 3-0 Es por los rebotes ofensivos Es por los rebotes ofensivos Saber dónde está el parado Él no es el más que brinca Él no es el más atlético Ni nada Pero sabe dónde pararse Sabe cómo tapiar la bola A su beneficio En su canasto Sí en su canasto Él no se la pasan Él literalmente En todos los equipos que están A él le pasan como dos bolas por juego Pero termina con sus seis puntitos De él Debajo el canasto De los puntos que el josea Y si Splash es un equipo Que son top guard Ellos no tienen un centro Que se jarte a puño y a pata Con Benny allá abajo Exacto Y él la va a tener bien Benny va a meter 20 puntos Y va a coger 40 rebotes Esa guerrilla No yo no creo que vaya a meter tanto Pero va a coger sus 20 rebotes Porque él sabe Él sabe Moverse Y sacar a la gente De la pintura Para coger los rebotes So Es que yo Yo siempre A mí me Yo sigo del BCN Soy bastante fiebre Y siempre hablan Del boxado O sea Siempre hablan de la pintura Como un área Bien violenta Pero nunca se ve tan violenta Cuando uno ve el juego Tan Tan Intenso Eso Bueno gente No Gente Tú no has ido a una guerrilla de trubo Que todavía No has ido a una guerrilla de trubo Que no has estado parado En el sideline Cuando tú estés parado Hoy en el sideline Y veas Por ejemplo En la guerrilla de dormidio Que eso va a salir por ahí Cuando tú veas Cuando tú veas Como estábamos guerreando abajo El palo Ahí tú vas a decir Ya lo Sí Espérate Están dando ese cantazo Porque A palo limpio Una buena bola Entraba abajo Ya era O sea No había break Porque si no eran dos puntos Nosotros estábamos prefiriendo Pues me entiendes Que Arriesgarte de lejos Exacto No no Que no tuvieran canastos fáciles Me entiendes Que todo el mundo Ellos nos estaban dando cantazos Y debido a que ahorita te pregunté Que cuál ha sido Verdad Un juego Que tú Te hayas mordido Te hayas encojonado Y mencionaste a dormiguero En camino A este Verdad Que no hemos visto el contenido Me imagino que no vas a decir Cómo te fue O vas a ser cuidadoso Con los spoilers Pero tú llegaste con otro mindset Aquí ya Ya habiendo Lo experimentado Una vez anterior Claro Claro Porque ya sabíamos A lo que íbamos A los jugadores Que nos íbamos a enfrentar Ya estaban todos Claro Todos los jugadores Estaban determinados Y pues Tuvimos tiempo Para también Nos quedamos todos juntos En un Airbnb Por allá Que O sea Como que le sacamos provecho A eso Nos reunimos Aprovechamos ese momento Para reunirnos Setear los matchups Mira tú vas a guardiar a este Tú vas a guardiar al otro Que by the way Shout out Iceland of Adventure Que nos Consiguieron ese Airbnb Allí en combate Este Pero mano Sí Eso súper afectó Nuestro desempeño En la cancha Y de verdad Pero y esta vez ¿Qué hiciste Como para decir Cabrón esta vez No me la voy a dejar Digo No sé qué pasó Pero Tiene que haber existido Una conversación interna De cabrón No me la puedo dejar Montar esta vez De nuevo Definitivamente No me puede temblar La mano Yo soy degurado El miguero nos queda Como a dos horas O sea Y esa es la tercera vez Que íbamos para allá Nosotros sabíamos Que después de esta La próxima vez que nosotros Volviéramos para allá Iba a ser después de seis meses Un año Que no O sea Teníamos que salir con Este Perdón No quería chutear ahí ¿Qué? ¿Qué? No, no dije nada ¿Qué pasó? No le des para atrás Ok Este By the way Tenemos que agregar Tenemos que agregar Sí, vamos a cambiar el tema Para no chutear tanto Vasque de calle Este 13 de abril También va a haber Un torneo 3 para 3 El 14 Los esperamos allí Boletos en Gallimbo.com Mira Gaby ¿Qué haces? Papi aquí Tranquilo Tú sabes Mira Y Háblame de La Perla Ajá Tú estuviste en el último Con Luar y Jun Sí, yo estuve Yo prácticamente Como Juanmino estaba En cancha Pues yo Pues estuve dirigiendo Pues el contenido Y todo eso Ok, pues vamos Pero vamos para el juegazo En La Perla ¿Cómo te sentiste? Pues bien Porque Eh Ni va a ser la primera vez Que estuve Que íbamos a estar ahí Y nosotros sabíamos A lo que nos íbamos a meter Cuando fuéramos para allá Para La Perla De nuevo Y cuando ustedes llegan Ya hay gente Ah, sí Ahí sí Ahí tuvimos que Cuando ya estábamos llegando Nos tuvimos que asomar Porque es que Nosotros normalmente No nos gusta llegar A la misma A la misma hora del juego Y Que no No, no nos gusta Nos gusta pues Dejar que toda la gente Se acomode Y que caiga en ambiente Pero nosotros Llegamos un poquito más temprano Y nos tuvimos que asomar Porque había tanta gente Que fue impresionante Para nosotros Ya No es que nos tuvimos que ir Por el otro lado Tuvimos que dar la vuelta Porque si bajábamos Por donde estaba toda la gente No nos iban a dejar llegar De donde salimos Había tanta gente Cuando llegamos Porque tuvimos que irnos Por el otro lado de la perla Por las escaleras Por dentro Por la placita Por dentro Y bajar por todo eso Para llegar a la cancha Ok voy a verla Si hay gente Que está perdido De que estamos hablando Esto en realidad Pienso que fue un evento Sin precedentes En la perla Una cancha icónica Super fotogénica Y había Casi 3000 Fucking personas Míralos allá arriba Cabrón Cuán loco es Estar en esa cancha Y ver gente Sentada allá arriba En la muralla Parecía mentira Parecía un videojuego Yo estaba en la cancha Y trataba de Porque soy alguien Que desde que empezó O sea Los primeros El primer año y medio Dos años de Trubo Que todo pasó bien rápido Y todo estaba pasando Y como que no estaba Viviendo en el momento Como que todo pasaba Y no Por ejemplo Lo de Chicago pasó Y pues como que Ya cuando llegamos Era como que On to the next thing Como que seguíamos Pan 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 Entonces Tuve que coger un momento Para decir como que Mira Vamos como que A bajarle un poco Para celebrar las cosas Que han pasado Como que Han pasado cosas Muy grandes Y estamos en ese trote Y pues realmente Yo trataba De la perla Mirar y decir Mira Mira lo que No lo entendía Como que mi mente No lo podía computar Como que si papi Estaban hasta allá Hasta la vergüenza Hasta allá gente Que no se veía Había gente Viendo desde la vergüenza Había gente que no pudo En el balcón de la vergüenza Desde allá Desde lo último Bueno literalmente Toda la muralla Hasta la garita Bueno había un tipo Trepado encima de la garita Para mí es bien absurdo Porque yo No es la primera vez Que yo estoy en un escenario Grande Yo jugaba en la escuela En un torneo parecido El Bosel Vira El McDonald's Tipo el campeón De McDonald's Yo gané En la final del McDonald's El coliseo de Macao Se llenó completo Había un codón de gente Pero comparar ese escenario Con este Es bien Bien diferente ¿Te tiembla la mano? No No Porque es que por lo menos Yo y estoy seguro Que Donnie puede Puede estar En la misma que yo Ya nosotros sabemos Cómo comportarnos En estos escenarios Así de grandes ¿Y juegas mejor? Sí Con esta presión Sí Ese día pues La perla yo nunca juego bien No sé por qué Nunca juego bien Nunca me va a dar bien En este juego En este juego bien Pero cuando llego bien Me refiero a meter la bola Pero yo Yo soy un jugador Que me sé adaptar A lo que me está dando El juego en el momento Yo si sé que no estoy Metiendo la bola Pues me adapto Y empiezo a pasarla Hago buenos pases Defiendo Y pues en ese juego Tuve que adaptarme Y pues hacer buenos pases Tú sabes que Ah y tú Y que esto no lo puedo Esto no lo puedo dejar afuera Darle un peguete A Ice Splash Y dejarlo tirado en el piso Qué fácil Qué fácil Crossover para el piso Para que ronque Diablo Y cuando pasa eso Yo me imagino Que es más satisfactorio Hacerle eso a Ice Splash Que a cualquier otro jugador Si tuvieran las caras De la gente sonriendo Yacho Estaba todo el mundo gozando Estaba todo el mundo gozando En mi opinión Yo pienso que Que debe ser satisfactorio Para este Porque Él dice que nadie lo ayudó Y que él De donde llegó Él llegó solo Y en verdad Es una mentira Porque cuando él Hizo como su segundo video Llevaba como dos videos En el canal Que estaba empezando Gaby tiene su canal Aparte de Trubo Que de Gaby Santo Que ahí fue que yo empecé Con el brother Y Él nos pidió una guerrilla Y nosotros fuimos a guerrilla Con el Pumacao Y el video Está en el canal de Gaby A principio Tú dices David ¿Cuántos subscribers Tenía ahí? Él no tenía nada Si tú buscas el video Él sale diciéndole a este Que esta es su inspiración En eso Que gracias por la oportunidad Él borró todo eso Gracias por la oportunidad No, pero Gaby lo tiene En el YouTube de Gaby Si tú buscas el video Eso está en YouTube Ok, ok, ok Y él sale diciéndole a Gaby Que es su inspiración Que gracias por la oportunidad Y en verdad Esas cosas a mí no me gustan Porque Tú no puedes tirarle a una persona Que te ayudó al principio Cuando tú no eras nadie ¿A quién tú tienes ganando Entre ese equipo de Bimbo Y Splash? El 13 Hacho el de Bimbo Ok Pues vamos a hablar De la El último juego ¿Contra quién va True Wockets? Pues hermano Esta semana Van a Se van a anunciar Los últimos Son cinco jugadores Son youtubers Son youtubers De allá Bastante reconocidos Todos tienen sus páginas El primero Es Nassil Kohl Que es el que estuvo en la perla El anfitrión Del equipo de ellos En la otra Es la perla Y realmente El factor clave El 13 Es este tipo Que es el que El que los detuvo Realmente detuvo A los jugadores De allá De Bollies Life Y ellos van a venir otra vez Así que Siento que Ellos van a apretar también Ellos van a apretar Pero lo que pasa Es que ellos son Todos jugadores individuales Lo que nos destaca a nosotros Es que somos una familia Y jugamos bien en equipo Y nosotros ya sabemos Y nosotros ya sabemos Como que mira Pues hay que Ciertas posiciones Jugamos para Bebote Sabemos cómo jugar Para Orni Cómo usar los fuertes De Gabi Sabemos cómo jugar En equipo Y usar nuestras fuertes Ellos van a todo el mundo A tratar de hacer un show Y nosotros nos vamos A aprovechar de eso Pero no quita Que es el macho Más grande Que va a tener Truvoke O sea nosotros nunca Nos hemos enfrentado A un equipo como ese Ningún día Ok Ahorita tú dijiste Que ese primer encuentro Con Ormiguero Truvoke se fue en coca Se fue en coca Cuando Pierde el primer juego Y pierde el segundo Dices Diablo cabrón No te van a ganar Ni de jugar el tercero No porque O sea hay un O sea ya En este espacio De creación de contenido Ya se creó Como que un estigma De que si pierdes 3-0 Papi Es súper peor Que un 2-1 Súper peor Como que te fuiste en coca Fuiste y perdiste los 3 juegos Y pues Después de que ellos Nos ganan los 3 juegos Por eso es que nosotros Volvemos a Ormiguero Y ahí nosotros Le ganamos los 3 juegos Después de que nosotros Ganamos los primeros 2 Pero eso se podía decir No no porque Nosotros La última vez que fuimos Fue en round 3 Porque Ellos nos ganan 3-0 Y nosotros fuimos Y les devolvimos el 3-0 Que después de nosotros Haber ganado el segundo juego Aquella vez Todo el mundo callado Tranquilo Todavía estamos en misión Porque si nos ganan 2-1 Ellos nos van a roncar igual Porque no les devolvimos El 3-0 Había que ganar 3-0 Entonces Al ganarle 3-0 Pues ahí está el 3-0 3-0 Hay que volver una tercera vez Y esta tercera vez Papi Fue a matarnos Gente Fue a matarnos O sea De que palos Casi salimos peleando O sea Los chamacos son todos jugadores De básquet bien serios Pero me entiendes Los humos estaban bien cargados O sea De las guerrillas más fuertes Que hemos tenido realmente Mira Gabi Ahorita dijiste Que El contenido Contra Lua Yovacal Tum Eh Yung Tú fuiste el que Corrígeme si estoy disparateando El que más o menos Lideraste el contenido Sí Cuando hablo de liderar el contenido Hablo de Hacer el intro y video Este Hablar la mitad de juego Eso más o menos ¿Te tripea eso? ¿O prefieres jugar y pal carajo? Pues yo prefiero jugar Porque es que a mí Eso de estar Parado de frente a la cámara Y hablar No es lo mío Yo juego Y cuidado ¿Me entiendes? Porque No siento que me desempeño Muy bien hablando Frente a las cámaras No es fácil Chenta No es fácil Porque ya Concentrarte en un juego De por sí Es difícil Porque tú tienes que tener Tu mindset ready De que ok Que move puedo utilizar A que jugadores voy a jugar Como que Tienes que tener Todo eso en la mente Para tú dar un buen empeño En la cancha Entonces A eso súmale Que tienes que Tirar las promociones Tienes que Recibir a la gente En el video Como que dímelo Tienes también que monitorear Cuán cabrón está quedando Este video Claro Tengo que ir O sea Trabajarle ponchar Tengo que ponchar Que ok Que Gaby también salga hablando Que Ernie también salga hablando Que los otros personajes Tengan su tiempo de cámara Para que el público Se familiarice con ellos No tan solo conmigo Es difícil Entonces en todo eso Tengo que ok Nos estamos tardando mucho Que hay gente en vivo También viendo Tenemos que correrlo todo rápido Porque si ellos no van a estar ahí Viendo que nosotros Hagamos el intro Y hablar Y calentar Y las tomas para el intro Si esto tiene que salir de una Esto tiene que salir de una Pim pum pam Y arrancar la guerrilla Entonces cuando arranca la guerrilla Ahí yo cambio el switch De ok Ya creación de contenido Ahora vamos a jugar Pero ya es como que Ok tengo que empezar Ok que estamos haciendo Aquí estoy caldeando Y como que Siempre ese primer juego Empieza como que un poco atrás Un poquito perdido Ya para los segundos juegos Yo trato más De que Gaby sea el que le habló A la cámara y eso Para yo estar un poquito más Más focus Y ves acá Cuando ¿Qué tipo de cosas Se dice el equipo Cuando Si va en el banco O sea ¿Qué tipo de planificación Es ¿Qué típica cosa Ustedes hablan Cuando se reúnen como equipo? Depende Depende en donde estemos jugando Y contra quien estemos jugando Porque por ejemplo Esta última guerrilla De hormigueros Fue estrictamente Yo les dije a todos Y todos estábamos En la misma página Que no íbamos en busca De highlights Ni de divertir a la gente De que estaba allí Viendo Nosotros estábamos en busca De ganar Y de buscar los tiros seguros Y de arrancarles la cabeza Porque a veces Wow cabrón No había cachado eso El contenido es importante Y a veces Estamos buscando un momento Claro Más que ganar Si si Nosotros reconocemos Cuando hacerlo Y cuando no Por ejemplo El día que nosotros Nos enfrentamos A Easy Plush No hay highlights Para nadie Nosotros les vamos A arrancar la cabeza Y les vamos al 3-0 Eso no es como que Vamos a ir a hacer Para que la gente De esto y lo otro Nosotros vamos serio ese día Igual estoy seguro Que ellos van en el mismo mindset Ellos van a ir en busca De ganar Y hay veces Que pues hay pueblos Que cuando se promociona Mira vamos para tal pueblo Pues ellos son los que Dejan saber la vibra Que va a tener la guerrilla Hay veces que pues Si ya que cool Viene otro que es para acá Hay veces que no Después tiran videos Como que papi Vamos a arrancar Vamos al 3-0 Y se lo que Vamos para la guerra Así que vamos a ponernos Para ellos de verdad ¿Y te gusta eso? Claro Porque siempre la guerrilla Termina siendo mejor Si yo soy de caserillo A mí me encanta Yo ir para allá por encima Yo soy un sicario ¿Y nunca has perdido la cabeza En un juego? ¿Hacho o no? No, pues leerle Es que Este cabrón no Es que si pierdo la cabeza ¿Me entiendes? Ya, 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 ya Pero No hay quien se la lleve Hacho es que en verdad Yo como que No sé Viví yo tanto Que no Ni me encojonan Los juegos ni nada Yo Si a mí me roncan Yo me encojono Dentro de mí Y quiero romperte Pero jugando No peleando Ni nada de eso Yo quiero ¿Me entiendes? Meterte a la bola Para que tú te encojones ¿Y tú? ¿No te has encojoneo? Nah, yo no me encojono ya Antes me encojonaba Al principio Porque sabía que en los comentarios Me iban a comer vivo Ah, ha llegado Y te dejaste Pero ya La gente Tú sabes que yo estaba hablando Ahorita con Carlito No, perdón Creo que fue con Jeremia Cada día La gente Es más mala En los comentarios Brutas Cabrón Cada día Son más Malos Cabrón Cada día Cosas más Del veneno Que te están escribiendo Y bien loco Hoy día ¿Estás todavía Como que leyéndolos O estás escuchando? No, estoy Pero es como frío caliente A veces lo lees Mira lo que estoy haciendo Ahora Estoy llegando a mi casa Es más Voy a rechequear Porque hice esto el viernes Estamos grabando esto hoy lunes Pues no sé si esto sube hoy Pero Estoy haciendo el ejercicio De abandonar el celu Cuando Llego a casa Por la mañana En la cama Lo chequeo Pero cuando salgo de la cama Dejo el celular ahí Ok So estoy Y en verdad El fin es cabrón Compartir más con mi familia Claro Pero estoy Carlito ¿Dónde es que yo chequeo Lo de Watch time Escribo a screen time Screen time Y después cliqué a See all up En website Abajito Ok Mira cabrón Estoy partiendo Ni tres horas Dos horas con cincuenta y ocho minutos Al día Clicqué ahí ¿Cómo que cliqué? ¿Aquí? Dos horas con cincuenta y ocho Ah pero dice Facebook Cabrón pero Facebook Estoy partiendo Facebook Una hora con treinta y dos minutos Instagram Una hora con siete ¿Y el pick ups abajo? Pick ups Esto Daily Hour 97 Eso es cuántas veces Tú coges el teléfono Coge y chequealo tú ¿Cómo es? Chequealo tú O sea cuántas veces Yo está el celular aquí Y yo hago así Como que a ver Yo hago eso Noventa y siete veces Al día Bueno eso es lo que tú llevas Hoy Daily average Promedio del día Esto lo que tiene que dar Es vergüenza Lo que yo tengo aquí No pero es que Recuerda que yo estoy Apagándolo Sí sí ¿Cuántos años tú llevas Ya en la creación de contenido? 16 Sí tú eres ya papi Tú eres un veterano Tú eres un pilar Tú estás ya ¿Me entiendes? Yo estoy joseando todavía ¿Entiendes? Ok Tú estás Tú estás En el tiempo ¿Sabes qué? Tú estás por encima Del promedio Diez horas dice ahí ¿Sabes cuánto dice La 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 El El americano Promedio Nueve horas Sí Cabrón Y tú eres un Un adulto El promedio De los niños Es nueve horas Nueve horas Cabrón Sí Esas son las horas De ponchar El día Todos los días ¿Y tú cuánto salió? Ah no No busqué Eso es entre Eso no es Me entiendes Scrolleando en Instagram Eso es posteando Claro Editando cositas Yo le contesto mucho A los comentarios Cuando a mí me comentan Los videos Yo trato de responderle A la mayoría de las personas ¿Y cómo te va? Me va bien Me va bien Me va bien Hay muchos comentarios positivos Muchos negativos Estoy tratando Estoy tratando De picharle los negativos O sea como que no Porque si les contestas Para pelear Tienes como que Ah tú estás diciendo Si uno nunca le contesta El bueno Que está haciendo Cool contigo Me di cuenta de eso Y fue porque me di cuenta De eso Porque entraba Los comentarios Y veas Ah chores el duro Pichare Papi tú no Mira Pichó papi Venía a contestarle De una Eso es como Que estoy soltero Estoy soltero Estoy buscando novia Entonces mira así Todas te están haciendo así Y una te va a hacer así Tú a dónde Cabrón Ve a las que te sonrieron A mí a principio Con lo de no hay uno en PR Todo el mundo Me quemaba En los comentarios Pero en los contenidos De este Me masacraban Pero como que Poco a poco La gente fue como Quiqueando Los chamaquitos Quiqueando Ahora cuando llegó La guerrilla Eso es No hay uno en PR Los chamaquitos Todo el mundo Como que Al principio No se me veían Como arrogantes Pero en verdad Cuando me conocen Así que me veían Las canchas Y eso Pero eso es una presión Que tú te pones También Porque no hay uno en PR Eso lo estás diciendo tú Pero tienes que demostrarlo En la cancha Sí pero Lo demuestra He fallado No he fallado No he fallado En verdad Yo he fallado Ok ¿Quién es El Háblame claro ¿Quién ha sido Complicado? H&M ¿O qué equipo Ha estado complicado? Te puedo decir uno Que en verdad No sentía que estaba Bien complicado Pero yo no me sentía Que estaba en mi mejor día Que jugamos una guerrilla Tres juegos Fue contra los de lockdown ¿En qué casería es ese? Ese es el Jardines del Paraíso Jardines del Paraíso Nosotros fuimos a grabar Un contenido para allá Y los primeros dos juegos Yo no había hecho nada Y el chamaco me tenía Una ronca Y yo siempre he callado ¿Me entiendes? Pero lo cogí en el último juego Y la metí pastica Entonces como este dice Que no hay uno en PR Todo el mundo va a querer ser El uno en PR ¿Entiendes? Sí Y pues ese voy a ser yo ¿Me entiendes? Ese voy a ser yo Ese no va a ser ningún extranjero Ese voy a ser yo ¿Ello? Cuando juguemos en el canal de Gaby Que te dé para llevar El uno para uno Estos dos Estos dos Y me la iban a jugar sucia Como sabían que yo Me estaba pegando A coger uno en PR Este pana y este Querían Me invitaron uno para uno Para jugar con este Y después con él Para que el que me ganara Iban a subirle el contenido Como que ellos eran El que me ganara Iba a ser el único en PR Que me iba a defender Y adivina qué pasó Lo rompí Lo rompí Y vino Bebote Y me roncó Y lo rompí también Ese está en mi canal Ese está en mi canal Ese está en el canal de este Lo buscan uno para uno con este Y uno para uno con Bebote ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es tu canal? Gabriel Punto Santa Muy bien Lo voy a ver Prepárate No, prepárate Espérate, espérate Por eso de seguirle echando leña Al fuego de Easy Splash Esto se tocó Este tema se tocó En el podcast de Bimbo Y me dijo Estoy familiarizado con esa guerra Porque fue la guerra Que hicimos en aquel podcast ¿Qué es lo que pasó Con Easy Splash Y Bebote? Esto se habló Pero no entendí Bebote No con True Rockets Le ganó a Easy Lo que pasa es que El día del evento de La Perla Al otro día Iban a inaugurar una cancha En Juan Amato En la cancha de Pacho Y mano Nosotros como lo dimos Todo el día de La Perla Los muchachos Estábamos todos muertos Lo que pasa es que Bebote es otro ovni Como este Y pues Fue a jugar al otro día también Que explotado y todo Porque ese día Nosotros terminamos llegando A nuestras casas Como a las tres y pico de la mañana Y qué sé yo Porque es como que Yo no Yo me fui para casa Pero los muchachos fueron a celebrar Y eso Y al otro día Jugaba a las siete de la noche Allí en Juan Amato Y si Splash fue con todo el equipo Fueron con los diez Doce personas que tienen El equipo de él Fue con todo ello Y Bebote fue con Benny Que Benny no es un tipo ofensivo Él te va a dar los rebotes Pero él no va a meter la bola En el canasto Y fue con tres tipos más Que son non-basketball players El único basketball player De verdad Que estaba en el league Y todo eso Era Bebote Que tú ganas así En verdad es bien difícil Y él solo Les ganó a los quince de ellos Que por eso es que yo pienso Que no debe haber discusión Bebote tenía uno Que se llama Uli Algo así se llama Que en verdad Metió par de triples Ese chamaco Metió triples Tiene un chamaco Que metió par de triples Pero como que Me entiendes Era como que la metió Spoteado y ya Bebote era el player Como tal Y no era un equipo Era un 20-tú Era un 20-tú Era un 20-tú Contra un equipo ya Estructurado El que estaba vendiendo Limba Y por eso es que Yo pienso que no debe haber Discusión de quién gana Entre True Walkers Y Easy Splash Porque El 13 de abril True Walkers Contra unos jugadores Que vienen de afuera Creadores de contenido Estaremos confirmándolo En las redes de True Walkers En los próximos días Easy Splash Contra Bimbo Filiberto Benny Benny Y más El 13 El 13 OVNI ¿Qué tú crees Que va a pasar ese día? Este Humacao le va a ganar A la Coamo Humacao y Coamo son Humacao y Coamo Voy a Humacao Contra Coamo Bimbo y Fili Y esos Se van a comer Estos chamaquitos Los van a llevar A la escuelita A los máster Y Y nosotros Le vamos a poner La carro ¿Y cómo tú te preparas Para un equipo Que Verdad Estamos grabando Esto El mes que viene Va a ser el evento Pero ustedes no saben A ciencia cierta Quienes van a estar ¿Cómo? ¿Sabes? Sí, sí Si se Termina cuadrando El día antes Que no va a ser el caso Pero ¿Cómo tú te preparas Para un equipo Que en verdad En verdad En esencia Nunca han estado Juntos? Pues hermano Sabemos las cosas Que individualmente Cada uno trae a la mesa Pues ya con eso Pues sabemos A quienes vamos a Dejarlos tirar de tres A quienes vamos a Dejarlos penetrar Y todo eso Y vamos a Pues a desarrollar Un game plan En base a eso Y vamos a ganar Vamos a ganar En verdad Es el equipo más difícil Contra el que vamos a jugar Pero yo pienso Que eso también Les va a jugar en contra Es como jugar Contra un equipo Con muchos caballos En un mismo equipo Nosotros todos Tenemos un rol En Truvoke Ahí ellos quieren Todos ser la estrella Y venir aquí Cuando vean el público Y todo eso Van a querer ser El que la monta ¿Me entiendes? Truvoke se está En su mejor momento Sí, definitivamente Definitivamente El mejor video O sea, hasta el momento No falló Que el próximo video Sea mejor que el anterior Gracias a Dios Ese lugar está cabrón Me la impresionó Y los panitas Le meten Le meten ¿Quién es el mejor jugador? Yo ya hice esta pregunta aquí En este podcast En el primer podcast Me lo preguntaste Me lo preguntaste ¿Ha pasado? Tiempo ¿Quién es el mejor? En verdad Sigue siendo Miki Miki es que Miki Pues ya tiene Miki ha salido Miki ha salido Miki ha salido en Truvoke Tiene un poquito De más experiencia Tiene más práctica Y todo eso Y después le tiene que Seguir el oso 100% El oso con Con Dacho Su mentalidad De ganar ¿Me entiendes? No fallar Yo me tiré La guerra mía Con el oso Arrancándole La guerrilla de Cagua Está dura Está dura ¿Quién es el mejor Para ti, Omni? Es que en verdad Yo no No sabes Si me dejo llevar Por lo que he visto Con lo único que he jugado Con Osuna Y con Gotay Oye, el lugar me sorprendió Pero ha hecho en verdad De los que he visto yo Que he jugado con ellos Osuna ¿Y tú? Estoy con Osuna También yo no estuve En la guerrilla con Miki Que no puedo decir Entre Miki Tiene esto Tiene lo otro Porque yo jugué con Miki En Puerto Riqueña Cuando él estaba en Carolina Pero en verdad No lo ponían mucho a jugar Que le jugué en contra Cuando él estaba en Puerto Riqueña Sí, pero en verdad Como no Pero en su equipo, ¿no? Sí, sí En Puerto Riqueña En Carolina By the way Hablando de Osuna Y los Osos Osuna Para los que no saben Tiene un equipo Del BCN Los Osos De Manatí Pues esta mañana Estábamos en un podcast Hablamos de que puede Que la próxima pelea De Subrir Matías Sea en la cancha De los Osos Uy, duro Estoy loqueando Digo, decía como que Posiblemente va a ser En Manatí No hay tantas opciones Va a ser ahí En el coliseo Que es tijueputa Nuevo En donde juegan los Osos Este, nada, señor Oye, ¿va a jugar El Fantasy este año? ¿El Fantasy de la BCN? Háblame de eso Papi, Caribe Fantasy ya está disponible En Android Y en el Apple ¿Cómo es? El de Apple Store En el App Store Ya está disponible Caribe Fantasy Para que todo el mundo Lo baje Y eso va a estar súper duro Este va a ser el primer año Que como que el Fantasy Se va a implementar A la liga del BCN Que eso va a hacer Que los fanáticos Se aten más a los juegos Vayan más quizás A ver su jugador A ver si su jugador Juega bien Y todo eso Que va a ser súper duro ¿De qué De qué equipo tú eres? O sea, ¿a quién tú le vas? Bueno, el equipo más cercano Ahora mismo a mi casa Es Cagua Que los crios de Cagua El equipo es nuevo Así que Mi hermano está de abonado Voy a ir con el par de juegos Y eso Así que Los crios de Cagua Y después los osos de manatilla Tú sabes ¿Y tú? Los cangrejeros Pum, puñetas Los que no pasamos De la primera ronda Pero Por ahí vamos ¿Y tú, OVNI? Hacho Cagua Yo soy de Cagua Mi sueño es jugar El BCN en Cagua Mano ¿Qué creen de ese equipo? ¿Qué sabemos? Bueno, hasta ahora han ganado Los dos Los primeros dos juegos de Preseason Le ganaron a Waynau Y le ganaron a Ponce Obviamente En los Preseason Me imagino que no juega Todo el mundo Y eso Pero arrancaron ganando Arrancaron con el pie derecho Así que vamos a ver Vamos a ver Un equipo de primer año ¿Me entiendes? Van a entrar sin mucha expectativa Y todo eso Que eso es bueno Que lo que hagan Va a ser positivo ¿Y esa es donde juegan? ¿Está gufiado? Sí, mano Está súper chévere En el Complejo Deportivo de Cagua La cancha es nueva La remodelaron como que la de Bolívar Sí, hicieron una inversión súper grande Pero eran como 3.000 personas nada más ¿Cómo se llama el sitio? ¿Centro? El Solávez Ares es el nuevo Complejo Deportivo de Cagua Pues si pones Complejo Deportivo de Cagua Debe salir Complejo Deportivo Quédense que la cancha grande Ahí en la Solávez Ares Es para ver Es para ver si Ah, será esto ¿Será esto? Sí, pero esa es la No, yo creo que Sí, esa es la de Bolívar Esa es más Porque la otra El Solávez Ares Y Es que en realidad El BCN está muy cabrón Yo estoy fucking loco ¿Cuándo empieza? Es ya, ¿no? Eso es ya, eso es ya ¿Abril? En abril En abril Ok, señoras y señores No quiero hablar contigo Una vez empiece esa temporada Papi Tío, cabi Podemos Con todos los demás Mamenme en el bicho, cabrón Hay que hacer Hay que hacer una liguita De esas de Fantas Y para No, y me voy a meter Me voy a meter Me voy a meter en eso Para intoxicarme aún más Con los cangrejeros No, tacho Señoras y señores Sigan a True Buckets Pendiente a los anuncios Que van a estar llevándose a cabo En las próximas semanas Para saber exactamente Quiénes van a ser los rivales El 13 También van a estar peleando Y que peleando Bueno, peleando también El equipo de Bimbo Carmona Contra Easy Splash Y Humacao Contra los Gris Contra Cagua Coamo Contra Coamo Contra Coamo Y el ¿Y qué es lo que va a ver El 14 exactamente? El 14 va a ser un 3 para 3 Va a ser un 3 para 3 De De Chamacos de entre las edades De 10 y 20 años Que te pueden inscribir Igual en gallismo.com En etiquetera Puedes inscribir tu equipo Y competir ahí Por 750 pesos Así que ve con tu equipito Y ve a pasarla bien Los esperamos Vas que de calle A pasarla brutal Boletos en gallismo.com Antes de irnos Quiero aprovecharlo Porque en verdad Quiero aprovechar el podcast Para decir algo de Gaby Como que Porque muchas veces La gente me ve a mí Como que la cara Y todo eso Pero realmente Nada de esto hubiese pasado Si no fuese por Gaby Y por Pelota Que es el hermano de Gaby Que fue el primero Que me era decidido Me era dale dale Yo voy a coger Cuando nadie creía En el proyecto todavía Él dijo dale Yo te grabo Yo voy a ir a Si vamos Paco Vamos Dale yo voy Paco Vamos a grabarte Y no voy ni a jugar Y la confianza Que me dio Gaby En cancha En verdad Eso es algo papi Que siempre voy a estar Bien agradecido Contigo En verdad Real Porque sin él Tuvo que no hubiese pasado Porque este tipo Me dio confianza Y gracias A él y a los muchachos También Que cada uno Ha aportado algo Diferente en la página Ahora Orny Le está dando otro flow También a la vuelta Sig The Freak Cuando entró Le dio otro flow Con mi yomo También ahora ayudándome En las cámaras Realmente todos han sido Una parte bien esencial Del crecimiento Y les doy las gracias Y los amo Y a todos los fanáticos También por siempre Tenernos ahí Y llevarnos a A cumplir nuestro sueño Así que OVNI Los esperan más que de calle No hay uno En PR Que te pueda defender Voy a estar practicando Detenidamente Porque yo voy a hacer el uno Sigan a OVNI En OX ¿Cómo es que se escribe Tu nombre en Instagram? OXNI OXNY10 Ok Espérate Espérate Así Exacto OXNI10 Sigan a OVNI A través de OXNI10 Y Gaby Gabriel.Santo Sigan a Gabriel Santos A través de redes sociales Más importante aún Sigan a True Walkers Y los vemos el 13 Síganme a mí En todas las redes sociales Chentiras Los quiero Los amo Hasta la próxima ¡Cocorillo! 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 Gracias por ver el video.